Tengo unos lentes como los tuyos. Bueno, más bonitos, pero... Que igual te ves mejor sin ellos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Tú también te ves mejor cuando no traigo lentes. Hola, yo soy Inés Palacios y tenemos que hablar con Roberto Flores, comediante, estandopero, productor, escritor y amante de los perros. Sí, le tengo mucho cariño a los perros. Al mío en particular, la verdad. Ayer, por ejemplo, no dejaba llorar y tuvimos que cambiar de posición. Dijiste amante, ¿no? O sea, que te gusta tener un perro, o sea... Ya, ok. Como alguien normal. Lo que ya, sí. ¿Siempre has sido así de chistosito? No. Así como que ya era yo el payaso de mi grupo de amigos, la verdad, no. ¿No? ¿Y cómo llegaste a esto del stand-up? Hubo un festival hace mucho tiempo en un lugar que se llamaba El Café 22. Me inscribí al festival, hice cinco minutos, les gustó. Regresé a hacer diez, como dos semanas después. Y fui uno de los ganadores. ¿Pero qué se siente que nadie se ría de tus chistes? Pues, sí, sí se ríen. Ay, Rob. Neta. Date cuenta, Rob. ¿Has ido a uno de mis shows? No, nunca. Jamás. O sea... No vayas, please. ¿Qué onda con Comedy Central? ¿Cómo estuvo eso de ser presentador? Eso ya fue hace algunos años. Lo disfruté mucho, la verdad. Pude presentar a muchos comediantes, amigos míos, que la verdad disfrutó mucho. Entonces fue padre poderlos yo traer al escenario. Pero más allá de eso... X. ¿Cómo se te dio esa oportunidad? Ubicas al... ¿Ya viste el documental del Fyre Festival y todo ese tema? Es un güey que está dispuesto a hacer absolutamente todo para que sucediera el festival. Ok. Digamos que yo hice lo mismo buscando que sucediera conducir. Investígalo. Para que... Sí, sí. Le he hecho un ojo. Pero, o sea, entiendo el concepto. O sea, de que vender tu alma al diablo por... Total, exacto. Por Comedy Central. Claro. Claro, claro. Vi que hiciste algo, no sé bien qué, la neta, pero con Nick Thun. Ah, claro, sí. Vino Nick a México. Ah, de hecho, lo conocimos en... El año pasado fuimos al Just for Laughs en Montreal. Ajá. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a muchos comediantes, tanto de Estados Unidos como de Canadá, de otros lugares. Y platicándoles la idea de venir a México a presentarse acá. Y Nick fue el primero que dijo que sí. Y se acomodaron las fechas con él y todo. Y vino, hicimos cuatro shows, nos fue muy bien. Sí, sí. La gente disfruta también la comedia en inglés en vivo en México. Y la buena comedia también. Exactamente, exactamente. De buenos comediantes. Claro, 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 claro. Sí. Sí. Oye, vi que tienes un video con Ana Julia donde están echando carrilla. Quería preguntarte si te has peleado de verdad con algún comediante. No, de verdad, de verdad no. Bueno, un par de altercados con gente que no me gusta trabajar, pero la llevo en paz. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Con gente. No, bien, es divertida la escena. Sí, sí. ¿Tú alguna vez has pensado en hacer stand-up? Sí, sí. De hecho, he hecho un par de veces. Digo, en un open mic así. Ok, suerte. ¿En qué roast, de qué personalidad te gustaría participar y por qué? En el tuyo, definitivamente. Siento que ya se te tienen que decir ciertas cosas. Ah, bueno, pero dijiste personalidad, ¿no? Perdón. Cristian Castro me parecería muy divertido. ¿Qué edad tienes tú? 33, cumplí hace una semana. Ah, qué chido. Yo tengo 25. ¿Neta? Tengo un chingo de programas con chingos de views. O sea, millones. Ajá, está súper cool. ¿En Bangladesh o en dónde te ven? ¿Por qué? La neta, me ven un buen de lugares en el mundo. O sea, es impresionante. O sea, de que obviamente la mayoría es en México. ¿Consideras lugares en el mundo casa de tus papás, casa de tu prima, casa de tus amigos? No, de hecho, o sea, Latinoamérica completo, todos los países de Latinoamérica y muchos países en Europa. Y de hecho, tengo una audiencia en Estados Unidos. La audiencia latina en Estados Unidos me sigue cabrón. Ya. Está cañón. De verdad, o sea, el poder es las redes sociales. O sea, digo, sé que hay diferencia de edad, ¿no? Cuéntame más. O sea, digo, parece que no es mucho, pero ocho años, o sea, sí nos vuelve como más truchas con la tecnología. Claro. Sí, vi que tienes un canal de YouTube con poquititos seguidores, pero... No lo uso realmente. Está chido, está chido. Como que nunca me nació reunir así como tú a mis amigos de la prepa y hacer como videitos, ¿no? No, digo no de la prepa, los contrataron todos para armar este desmadre y... ¿La pasas bien? Sí. Aunque sí me gustaría hacer stand-up en un punto también, ¿eh? Te podría abrir un show un día si quieres, ¿eh? De hecho, sí, te juro que faltan más mujeres comediantes en este país. De eso sí estoy convencido. ¿Te gusta alguna mujer comediante de este país? De... Sí, no, yo soy muy fan, por ejemplo, de Miss Ramírez, de Alexis de Anda también. Vino, también. De la misma Ana Julia. Ana Julia tiene una comedia muy, muy padre. La Kiki, Soch, La Bea, La pinche Grecia. Hay muchas, muchas comediantes. Tienes razón, no nos falta. No nos falta, estamos bien. Hacer comedia te ha permitido viajar a muchos lugares fuera de México. Sí. ¿Cuál ha sido la experiencia más rara que has tenido? La más rara yo creo que fue en Querétaro, una vez que me aventaron un tampón al escenario, bueno, un tampax así. ¿Usado? No, no, afortunadamente venía cerrado en su sobrecito. Lo pude yo usar después, pero sí, yo creo que es lo más raro. Oye, Rob. ¿Qué ibas? ¿Has pensado hacer una rutina o material hablando sobre tu separación? Lo hago. Lo hago, lo hago, lo hago. Es muy catártico el escenario. ¿Y qué opina Regina al respecto? No sé, no hablo con ella hace mucho tiempo. Ya. Bueno, ella habló conmigo en mi cumpleaños, yo no tanto con ella, pero no, hace mucho que no. Ya. Oye, o sea, si un día quieres hablar del tema, o sea, puedes contar conmigo, ¿eh? Gracias, te agradezco, pero, pero no, la verdad es que no me, no es tan buen tema que me interese. No, pero de verdad, o sea, yo sé que es difícil, o sea, y neta, neta, cuando quieras, aquí estoy. Te agradezco, te agradezco. A diferencia de lo que la gente piensa, es un proceso, es como cortar, pero con abogados. Eso es muy fácil, muy rápido. Sí, sí. Sí. Sé que nos acabamos de conocer y todo, pero, o sea, puedes contar con... ¿Le puedes traer un clínex, Fer? Chiquito. No, Rob, Rob tal cual, todavía no acabamos, Rob. Gracias por regresar. Oye, si tienes miedo a tener hijos. ¿Y pa' qué me voy? ¿Pa' qué me voy si cuando regrese va a ser lo mismo? No. O sea... ¿Qué tipo de programa estás haciendo aquí? ¿Que es una periodista seria o una periodista de espectáculos? Chismecitos. Eh, se divorciaron. ¿Y? La gente se divorcia. ¿Cuál? O sea, como figura pública, es normal que la gente te haga ese tipo de preguntas. O sea, tus fans lo quieren saber, por eso lo estoy preguntando. Ah, ahorita ya tengo fans. Pero hace rato nadie se ríe de tus chistes, nadie te va a ver, no sé qué. Entonces, cuando te conviene, entonces sí tengo fans. Pues unos cuantos. ¿Tienes algo más que saber así o...? Bueno, está bien. O sea, ¿qué onda con los perros y tú? Me robaron a mi perro. O sea, vine aquí a que me hicieras basura o a qué vine... No estoy... No tenía idea, o sea... ¿Tengo que acabar esto o me puedo...? No sabía que te habían robado a tu perro, o sea, perdón. Bueno, o sea, ¿qué otros animales te gustan? Los osos, por ejemplo. ¿Los polares? El oso polar, me encanta. Ya sabes que se va a extinguir pronto. No te digo. No, señora, se va a extinguir, se va a extinguir el oso polar. O sea, no entiendo la necesidad, de verdad, de creer más y sentir mal. O sea, eso todo... Viene uno a pasársela bien. Oye, ¿quién es Palacio? ¿Quién te viste? Dije, güey, vamos, a todo dar. Me cae perfecto. Todo el mundo sabe lo de los osos, o sea... ¿A ti qué animal te gusta? Los gatos. Ojalá se mueran todos los gatos del mundo. ¿Ya viste lo que se siente? ¿Qué consejos le darías a la gente que está empezando con eso del stand-up? Pues que se suban al escenario. El open mic es un muy buen lugar para empezar. Ahí puedes conocer a más comediantes, de ahí empezar a armar colectivos. Puedes empezar a tener un show un poco más grande ya entre varias personas. Entonces, sí, yo creo que empezar por el open mic, escribir mucho y estar ahí, estar en los lugares que se está haciendo la comedia y de ahí empezar a crecer. Pero, ¿estás apuntando a esto? No, te estaba dibujando. Wow. No, Rob. Rob, por favor, por favor, Rob. No, Rob. Solo tengo dos preguntas más y ya. Solo quiero saber, ¿cuál es el papel del comediante en la sociedad? El papel del comediante en la sociedad es, me parece que, entretener. Está padre que la gente vaya y durante un rato se pueda olvidar de todo. A mí una vez me llegó un mensaje de una señora que había fallecido su hija un par de meses antes del show que fue a ver y me escribió diciendo, oye, gracias por hacerme reír por primera vez después de tanto tiempo. Entonces, poder yo llenar de esa forma el corazón de una persona a través de la risa es muy especial. Muy bien, Rob. Pues, cuéntanos, ¿qué proyectos tienes en puerta? Voy a estar ahorita, tengo el 16 de mayo show en el 139, aquí en la zona, en la Condesa. Voy a estar yendo también a Mérida, a Querétaro, a Puebla, a varias ciudades. Todavía no tengo las fechas, pero se las paso pronto, ya se están cerrando. Entonces, cuando pueda, se les dará toda la información, como siempre. Pero sí, voy a salir a un par de ciudades, voy a estar haciendo show aquí en la Ciudad de México. Y el día que quieras, no ir, por mí, perfecto. Bueno, pues, mucha suerte. Igualmente, de verdad, de verdad, jamás le había yo querido desear tanta suerte a alguien. Porque de verdad, sí, 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 la vas a necesitar, yo creo. ¡Gracias! ¡Gracias!